¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Les traigo Vane, un nuevo juego que ha salido hoy mismo a la venta en PlayStation 4. Saldrá también para PC, pero creo que el año que viene, o sea que me va a tardar bastante en sacarlo. Y este juego lo vi justamente ayer, por casualidad, buscando juegos así que pudiera traer el cana, y justamente encontré este juego, que por lo que vi tiene muy buena pinta. Juegos tipos de estos que son una aventura, que digamos que el personaje está solo en un mundo desolado por lo que haya pasado. Tiene que buscar lo que ha pasado o algo así, ¿vale? Y voy a leer lo que pone más o menos en la descripción. Pone, una aventura evocadora haya tu camino. Atraviesa un paraje azotado y repleto de peligros mientras intentas desentrañar los secretos de sus habitantes, desaparecidos mucho tiempo atrás. Una tierra desconocida y una historia olvidada yacen a tus pies. Sumérgete en las profundidades de sus traicioneras cavernas, explora sus desoladas ruinas y surca su cielo de tempestades para encontrar pistas sobre tu papel en esta aventura. Vale, así que vamos a comenzar con esta aventura. A ver cómo es. Toma tormenta, que loco. De arena y tope. ¡Vale, es una chica! ¡Ah, manejamos nosotros ya! ¡Lol! Vale, imagino que tenemos que... ¡Hostias, qué dices, loco! ¿Por dónde coño hay que ir? ¿No puedo ir por aquí? Vale, ahí se ha roto todo, tío. ¿Pues será por aquí? ¡No me jodas! ¡Loco! Se está yendo toda la mierda. ¡Corre! No sé qué lleva en los brazos. No sé qué lleva cogido ahí. No sé si era un huevo. No lo tengo claro, ¿eh? Ah, tengo que llegar allí, ¿no? Madre mía, vale. ¡Venga! ¡Venga! What the fuck? No podemos correr... ¡No, tío! ¡Lol! Como que eso lo atravesa un poco, ¿sabes? No, esa no. Esa no la quites, no la quites. ¡Uh! No sé si me puedo caer por ahí. ¡Hostias! Vale, a ver si... ¡Ostras! ¡Venga! ¡Que puedes! Estás a puntito de llegar. ¡Venga! Y cierra. ¿No quieren eso dentro? ¿Puede ser? ¿Es un tornado? Ah, espérate que ahora está algo volando. La música es muy ochentera, ¿no? Así, electrónica de esta... Pero mola, mola. Está guay. Un pajarico. ¡Vane! ¡Ahí la vane! A ver... ¿Somos el pájaro ahora? What the fuck... Bueno, estoy tocando los botones. Este es para... Frenar. ¡No! ¡Cómo mola, chaval! ¡Uy! Cuidado con los estampes. ¡Uh! Ya me iba a estampar ahí. ¡Guau, chaval! ¡Uy! ¡Eh! ¡He visto ahí un destello! ¡Sí! ¡Adelante hay un destello! ¡Ok! ¡Ven a! ¡Ah, mía! ¡Me posé todo! ¡Qué bueno! ¡Venganse conmigo! ¡Vale! ¡Vale! Vale, creo que tenemos que ir hacia allá. Por huevos. ¡Wii! Vamos a ir a los pajaricos. Bueno, en verdad, me marcaba para allá, no hacía donde van los pájaros. Y esto es como, no sé, parece un avión destruido o una zona, no sé. Es muy raro. ¡Uy! ¡Que me estampo! Y mira, hay otra marquita. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Uy! Y escaleras. Este sería de los humanos o algo así. ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Uy! ¡Lol! Parecía una trompeta. ¿Habré que ir para allá? Pero bueno, ¿qué viene aquí? Esto es como lo que hemos visto al principio. La escalera esta. Eso sería una puerta, pero sellada. ¡Guau! Más escaleras. Nos parece que tenemos que ir allí, ¿no? Eso de ahí a la derecha. ¡Uy! ¡Cómo mola el vuelo, chaval! ¡Uy! ¡Cuántos pajaricos hay ahí! ¡Qué pasa, colegis! Hay una bola ahí dentro, ¿puede ser? O sea, ¿una bola dentro de esa bola? ¡Coño! ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Vamos a ver cómo se ha hecho! ¡Se ha tumbado! Madre mía ¿Y qué hay que hacer aquí? Mira, ahí al fondo veo algo A ver Sí, he visto un destello allí, eh Hostia, que me como esto Tira para arriba, para ese disco, no es una mosca Tira, tira, tira Allá al fondo, mira, mira Ahí hay algo, ¿hacia dónde voy? Un poquito a la izquierda Eso, más pájaros o algo ¡Ay, tú puedes, loco! ¡Ahí! ¡Venga conmigo! Podéis ser que estemos enviando pájaros a la plataforma aquella ¡Ay! Yo sostengo pájaros Llamar ¡Coño! Igual es ir de plataforma en plataforma Ahora Hostia, me he ido, me he ido Sube, pajarico Sube, pajarico ¡Venido aquí! No, creo que necesitamos más pájaros, eh Necesitamos más pájaros ¡Eh! Lo vamos a encontrar es aquí, tío ¡Qué bueno! Vale, 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 vale ¡Uy! ¡Sube! Ahí estamos Otra zona de estos Vengan conmigo también Vale, imagino que, no sé Serán cuatro O igual hay uno más Vamos a intentar Bueno, con esta música ya creo que Hemos echado todo lo que tenemos que hacer aquí ¡Uy! Vale, esto va a estar petado de Es decir, de murciélagos De pajaricos Lo que tenemos que ser en esta Porque es la que está más tumbada Y con esto podremos Hostia, sube, loco ¿Dónde vas? Sube, sube, sube Tú puedes Ahí Ahí estamos Pájaro tomado por saco ¡Lol! ¿What? ¿What? Pájaro salga sobrevido, ¿no? Trofeo ganado el despertar Que no veo nada Mira a la derecha, loco ¿Dónde es? Aquí ¿What? ¿Que vemos a través del suelo? Mira que vamos fue el suelo ¿Qué? Pero fue ganado transformación El pájaro se transforma en un niño ¿What? Está aprendiendo a andar Ah, lo estoy manejando yo ¿Cojones? A por la escalera Sube, sube ¡Lol! ¡Qué rayas, chaval! ¿Qué? ¿Aquí será que haya puerto allá? ¡Qué rayas, chaval! ¡Qué rayas, chaval! ¡Qué rayas, chaval! Vájate, chaval! Vamos por aquí Una cuerda ahí Hombre, si se ha hecho todo esto es por algo, ¿no? Quiero decir ¿Vamos a tener que venir, sí o sí? ¡Ah, se puede empujar! Vale Tira, tira, tira Ah, vale ¿Sería que te has metido una... Ah, hola Eso es la peor suerte del mundo, lobo No sé cómo lo has hecho Si esto es como una ciudad, ¿no? ¿Estos son todos jaulas? ¿Qué dices? ¡Madre mía! Ah, que está el tío aquí, no lo había visto, ¿sabes? Ahora para el suelo No hay nada, ok Van cayendo algunas cosas Eh, pajaricos Igual nos tenemos que transformar algo en pajarico Pero claro, claro, si salto por aquí igual a palmo, ¿no? Esto es igual para hacer un puzzle aquí de la hostia, seguro Para ir moviéndonos de sitio a sitio Aquí hay unos mecanismos raros también Ah, mira Veo pájaros ahí al fondo Aquí he visto pájaros Si hay pájaros Tiene que significar... Mira Tranquilo No sé que ha sido ese grito ¿Esto es para moverlo o algo? Se ha caído algo, ¿no? Ah, seguramente necesitaré más pájaros para subir eso arriba del todo Ah, creo que ya sé lo que hay que hacer Vale, 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 vale Creo que así es lo que hay que hacer Hay más pájaros a la izquierda A ver Eh, aquí hay alguien metido Vamos a salvarlo Vale, tenemos un pájaro más Vale Y van para allá ¿No? Vale Qué bueno, tío Me está molando bastante Vamos a ir allí a ver si... No creo que subamos esto Le necesitaremos más pájaros fijo No se han necesitado más pájaros para subir esto Así que con el peso o algo Cosa que duro que algunos pájaros puedan subir eso Mira, ahora tienen que ser más Sí Son muchos más ¿Y ahora qué? ¿Esto sube? ¿Cuánto? Vale, ni to más Ni to más peso Vale Sí Sí, creo que esto es lo mismo Hola Vení aquí Vamos a liberar a este hombre Vale Esto si era nada para allá Eh No se ha liberado Aquí me transformo en niño Vale Sí Igual para Baja, baja, baja Baja Transformate el niño Igual para liberar al pájaro aquel Ahí estamos Oh, mola, 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 mola Ahí hay una bola de esas Hay otro pájaro ahí Vamos a liberarlo Hola, abuela Más pájaros para allá Vale Necesito Necesito Con rescatar al otro Al otro pájaro que estaba allí Creo que lo tendríamos Por lo menos para subir aquí Luego ya no sé qué teníamos que hacer ¿No? Pero bueno Esto lo podemos empujar No te六 values La tira para allá Ya para Muss A ver ¿Cómo rescato yo a aquellos pájaros que están allá, tío? Nada, vamos a andar allá a saco, tío ¿Hacemos algún pajarico por aquí? Hay otra bola Y si yo lo que quiero es llegar a la otra parte, tío Espérate, si tiro esto ¿Me puedo agarrar o algo? ¡No! Ah, esa bola lo que hace es poder yo convertirme ahí, tío Vale, tío Vale, joder, vale Un poquito complicado Vale, pero creo que ya lo tengo Venga, niño, muévete Sí, mira, justamente ahí adelante está el pajarico Espérate, que ya tengo que saltar ahí, en serio Quita leñe Ahí estamos Vale, vale, estamos llegando, estamos llegando Voy Después de media hora, ya te rescato, ya Uf, tío, que me caigo ahí Ya estoy Ahí, ahí, chafándote tú Claro que sí Vale, imagino que con estos ya tenemos los pájaros, así que vamos a saltar ahí Este que es más largo Vamos para allá A ver si ya lo conseguimos Venga, todos aquí A ver si luego subimos de una vez Todos a la vez Por fin Ahí estamos Y ahora pasará la bola esta What? Bueno, si ahora nos podemos transformar en niño Oh, ya Ok Vamos, niño, tú puedes Mi agüita Vale, vamos a la sala ¿Esto que es para entrar a otro nivel? ¿Puede ser? No, pero aquí no es el loco Está subiendo para arriba Venga, niño Eh, una bola de estas para poder convertirme en... O sea, que voy a tener que salir del pájaro, sí o sí Vale Voy a intentar tirar eso primero Si puedo O lo veo de alguna forma A ver, voy a venir por aquí Es que la cámara no me hace caso, eh No gira del todo No sé cómo coño es, caray Lo vamos por aquí Uy, esas cargas, macho Madre mía Vale, hay pájaros ahí enjaulados Eso es para transformarme, ¿no? ¿Transformo a los pájaros en humanos? Vamos para allá Un niño ¿Pero es bueno? ¿Es malo? Vamos a ir por aquí Para ver si podemos quitar Hostia, pero aquí ni de coña No sé si hay tiempo en transformación Pero cada vez el niño tiene menos dorado Puede ser O la niña No sé si es niño o niña Creo que es niño Es igual no era por aquí O sí Se han caído los dos Se han caído dos Esta vez Tengo que entrar por ahí o algo Se ha iluminado algo ahí No sé Aquí no puedo hacer nada Es como que tengo que entrar ahí o algo No sé, baja total Salta ahí una profesional Ahí estamos Hola Ah, me falta otra palanca allí Y allí como llego Espera, espera Por aquí se puede subir Espérate No, ahí dentro es solo para transformarme Oh, creo que es por aquí No No Ahí Ahora es Por aquí No lo sé Sí, justo ahí, tío A la derecha Ah, es por aquí Sí, sí, sí Hay que saltar Estos saltitos me fastidian mucho Porque como falles me toca empezar Y eso es un futador Vale, vamos por aquí Vale, es por aquí por la música O sea, no hay otra Sube leñe No seas ton rider Venga Vale, escaleras ¿Serán estas escaleras? Es aquí A ver Venga No veo a nadie ¿Ha habido a alguien ahí? Sí Vale Hola, venga Pero que he ganado aceleración Aquí Está pasando el tiempo O está retrocediendo No, parece que está Está Yendo hacia delante Porque es como reconstrucción, ¿no? Diría que sí Tierra hallada Ah, seguimos desde aquí Oh, que se van para allá Vale, pero lo que hace va a ser dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Continuamos en un par de días Aunque yo os digo que este juego Me dijeron que era bastante cortito O sea, que creo que igual son dos vídeos Y acabamos con el juego, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado A mí me está No sé Por lo menos me parece interesante Me mola mucho lo del control del pájaro Aunque a veces se le va la pinza Sobre todo cuando tienes cosas cerca Pero me interesa bastante saber Cómo termina la historia Por lo menos Para saber Qué quieren contar, ¿vale? Así que nada Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Dejad un buen lecazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego